Vamos a convocar a Pablo Salinas, que es politólogo, para que él nos explique un poco, si puede, cómo está la política este año, pero sobre todo cómo va a estar la política el año que viene, que es un año electoral, ¿no? Un año de elección de medio término. Pablo Salinas, Néstor Sula, ¿cómo estás? Hola, Néstor, muy buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, pasa de todo en todos los partidos, ¿no es cierto? Mientras tanto, el gobierno aprovecha todo esto porque enfrente no hay referentes, no hay propuesta opositora seductora para el electorado. Entonces, mientras tanto, la libertad avanza, el oficialismo, mantiene casi intacto su cabal de votos, aunque algunas consultoras midan un poco más, midan un poco menos. No tiene enfrente quien le haga oposición, ¿no es cierto? Eso es, bueno, una muy buena forma de empezar porque tal es lo que está pasando en el escenario político, ¿no? No hay una oposición, hay, por supuesto, un montón de partidos opositores, pero no hay nada que se pare con autoridad frente a la libertad avanza. El peronismo en un proceso interno, el resto de las fuerzas políticas dividiéndose entre un apoyo al gobierno y un no apoyo, partidos o bloques políticos que empezaron el año apoyando al gobierno, por ejemplo, por caso del bloque Encuentro Federal de Cheto, Monzó, Mazot y algunos más, que ahora están en la vereda. Concorda, por supuesto, con el más diputados, están en la vereda de enfrente. La Unión Cívica Radical, que esta semana finalmente se rompió y no se dobló, haciéndole una homenaje al EM, y 12 quedaron enfrentados al gobierno y 21, es como que esa ruptura tras una línea. Entonces uno podría decir, bueno, hay 21 radicales que se han aliado del gobierno, indudablemente, y los 12 que estaban incómodos decidieron irse directamente y formar un bloque nuevo. Claro, y en los dos casos son poquitos, en los dos casos son poquitos, porque armar un partido a partir de 12, y la van a tener que armar, va a haber que pedalear para llegar, a partir de 12 armar un partido. No, es un bloque muy pequeño, obviamente estos son movimientos legislativos, en términos de partidos políticos va a ser otra la decisión y la configuración, por propia supervivencia, claramente. Pero bueno, la foto que vos ves cuando armás el famoso gráfico de torta, para quienes nos están escuchando, las porciones, y es una Cámara de Diputados de altísima fragmentación, yo no quiero ser injusto con la historia, ni reciente, ni más larga, pero debe ser el top 3 o el top 5 de Cámara de Diputados con este nivel de fragmentación política. El tema es que esa fragmentación, o las voluntades que forman esa fragmentación, no te las compren con un asado, ¿no? Esta es una ironía. No te las compren con un asado, ¿no? Que te las compren con convicciones. Este es el peligro de tanto bloque suelto, ¿o no? Bueno, más fragmentación que haya en el Congreso, para quien sea que gobierne, es mejor escenario para la negociación política. Primero, porque tenés más ventanillas, y como en todo mercado, a mayor cantidad de oferta, el precio baja. Eso es el menor lugar. Y acá es que se interprete bien, no estoy menospreciando la actividad, como dicen que es fundamental la actividad política. Pero la política es negociación, y no todo de dinero. Entonces, en esa negociación, que abarca un montón de cosas, el precio, entre comillas, abarata cuanta más oferta hay. Es una cuestión básica. Lo mismo que pasa en el Senado. El Senado también está completamente balcanizado. Lo que pasa es que el Senado tiene, o ha encontrado en los últimos meses, un esquema de interbloques que lo hace ver menos fragmentado. Pero después, cuando uno se mete dentro de cada uno de esos interbloques, también. Y este noviazgo con desconfianza de Millet y Macri, ¿viste? Que son como una pareja que uno desconfía al otro. Cuando uno se va a bañar, el otro le revisa el teléfono, ¿viste? Tóxicos serían, en este caso. Una pareja al borde de los cuernos. ¿Cómo van a llevar la convivencia al 2025? Bueno, me parece que están con poliamor, ¿no? En términos modernos. La convivencia... A mí me gusta separar algo que se vio y que pasó un poco desapercibido, porque obviamente todos nos quedamos con la victoria de Millet. Pero lo que ocurrió en el proceso electoral anterior es que Macri, que en ese momento no era el presidente del PRO, fue bastante presidente durante las PASO y las Generales sobre su fuerza política. Y sobre la alianza con los radicales de Juntos por el Cambio en General. No tuvo un peso gravitante en la campaña. Sin embargo, tanto en el triunfo de Millet en las PASO, como después en las Generales, y con mucha fuerza hacia el Balotage, Macri siempre estuvo apoyándolo. Entonces, como que esto es una relación que se blanqueó, pero que empezó mucho antes. Y acá quiero separar el partido político creado por Macri, del que ahora es nuevamente presidente, y la alianza personal, podríamos decir, por decirlo de algún modo, de Macri con Millet. Que se respeta bastante. Los que están cerca del presidente le recomiendan, no le den tanta importancia a Macri, porque nosotros estamos haciendo acuerdos por otro lado y somos bastante autosuficientes. Y Millet dice, con Macri sí hago acuerdos, pero después el resto lo vemos. Y hay como un ir y vuelta, que es público y que es también privado, entre estas dos situaciones. Yo hace pocos días saqué unas proyecciones electorales como para dar un poco de imaginar con datos el año que viene. Y a mí lo que me da, para no hacer aburrida la explicación, es que casi en cualquier escenario electoral del 2025, donde elegimos diputados y senadores nacionales, la libertad de masa puede prescindir de cualquier acuerdo político con el PRO. Porque por sí mismo va a tener una cantidad, o va a poder lograr una cantidad de legisladores que hace poco eficiente ir a un esquema de alianzas y de ceder lugares en las listas cuando esos lugares los puede ocupar con los propios. Ahora voy al PJ. Máximo, Máximo, el peronista con mejor imagen, posiblemente a futuro con mayor cantidad de votos, es Kicillof. Y Máximo Kirchner está todos estos últimos días torpedeándolo a Kicillof, bajándole el precio, diciendo que él quiere apoyar a Quintela, que no está con el kirchnerismo, y pensar que era el hijo mimado de Cristina, o el político mimado de Cristina. Todo el tiempo está como un hermano celoso, de Kicillof. Esto que hace, deteriora el peronismo, que la gente espera que se una y haga una propuesta, y sin embargo, se están peleando por nada, porque la verdad que no tiene nada. El peronismo tiene, por supuesto, tiene la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y no mucho más que eso. Y tiene un futuro por delante que no ofrece al electorado, o no se ofrece como alternativa. Esta pelea, Máximo Kicillof, ¿cuánto mal le hace al peronismo? Bueno, ayer Máximo dio una entrevista bastante extensa, en un programa que me he escuchado, donde dejó varios conceptos, más allá de lo que dijo, lo que no dijo, y de la manera en la cual lo hizo. Lo primero que me gustaría de destacar es, tenemos un problema serio en términos de los cuadros políticos en Argentina. Me parece que es una tendencia que es también mundial, pero nosotros vivimos en este país, y conocemos lo que vivimos habitualmente. Entonces, me imagino que en Brasil o en Ecuador, las cosas deben estar parecidas, pero la verdad, lo que vemos es lo que vivimos y lo que habitamos, que es acá. Y acá lo que uno ve, no solo en dirigentes políticos de partidos políticos, lo ves cuando hablas con un dirigente sindical, lo ves cuando hablas con dirigentes empresariales, ni hablar. La falta de visión, la falta de entender el mundo como se está moviendo, la falta de una lectura de cuáles son las tendencias políticas, a mí en lo personal, tanto profesional como ciudadanamente, me preocupan un montón. Y haber escuchado algunos conceptos, y cómo se expresaba, y demás, de lo que se supone que es uno de los principales referentes dentro del peronismo, porque es la cabeza de una organización que es muy grande, dentro de las tribus, que es la Cámpora, y uno queda poco preocupado, porque la verdad que ese dirigente del que te hablan, de que es un cuadro formado, yo no lo escuché, no me pareció, bueno, esto es una opinión muy personal, pero además hay mucha diferencia de imagen entre Kicillof y Máximo, yo creo que Máximo no tiene una imagen. Hay mucha diferencia de imagen, hay mucha diferencia de imagen, y me parece que hay una enorme irresponsabilidad por ciertos sectores que hoy están avalando la candidatura a la presidencia de Cristina Fernández del Partido Justicialista, de no entender que Kicillof, más allá de las disputas internas, es el gobernador, uno, de la provincia más poblada de este país, dos, de la provincia más compleja de este país, tiene el área metropolitana más brava, y tiene una zona rural infernal infinita, vos estás en Cámen de Patagones y decís, esto sigue siendo Buenos Aires, ¿no? Tiene más pobres que hormigas. Tiene mucha pobreza, tiene mucha indigencia, es dramático, y tiene la responsabilidad de gobernar con un gobierno que no es del mismo color político, y entonces es un poco, es jugar realmente con fuego la crítica. Debería ser una cosa más interna que darles cara de la verdad, en un proceso en donde se definieron dos candidaturas, tanto la de Cristina como la de Quintela. A mí no me parece mal. Pero yo lo que quiero que vos me digas es si sabés, o si podés lograr saber, ¿cuál es la intención de Máximo deteriorando a Kicillof, el peronista con mejor imagen? ¿Cuál es la intención de fondo? ¿Cuál es la jugada de fondo? ¿Quedarse él con el PJ? ¿Ser él el candidato a presidente? ¿Que sea su madre? ¿Cuál es la intención detrás de la jugada? Lo que está claro con Máximo, lo que le pasa a Kicillof le ha pasado a otros funcionarios, y acá quiero que nos detengamos en una cuestión generacional. Nunca quedó muy claro por qué hubo tanto nivel de ataque a Martín Guzmán, el ministro de Economía, desde el arranque del gobierno de Alberto Fernández. ¿Sí? Ahora, cuando uno le pone la... le pones como cuando éramos chiquitos el papel de calcar arriba del mapa, lo que ves en esa segunda capa es que hubo ahí un ataque generacional bastante coordinado para un outsider como una Guzmán del sistema político que llegó, nadie daba dos pesos, arregla con los privados la deuda, después cierra con el fondo, ahí Máximo elige torpedearlo, concretamente Máximo, y después, bueno, la Cámpara se ocupó de hacer el trabajo posterior y Guzmán duró lo que duró. Ahora, cuando vos después ves en perspectiva cómo era la gestión económica de ese gobierno, y capaz que hubiera estado bueno que Guzmán no se fuera, pero ahí hubo un ataque que no lo explica la lógica. Lo que pasa con Máximo Kicillof atraviesa un poco por lo mismo, me parece que es un fenómeno más psicológico que político, si querés. Vos lo decías de los hijos, bueno, es cierto que Vitina tiene un hijo biológico que hace política, una hija biológica que está completamente apartada y sufriendo esa situación, lo dijo su propio hermano en la entrevista de ayer, y un hijo putativo que no es biológico que es Axel Kicillof con el cual hoy Máximo define y decide atacar en esta coyuntura en estos días. La explicación quizás la pueda resolver mejor un psicólogo que un politólogo, te soy muy honesto. Claro, exacto. Porque lo que se ve aquí es que no hay no hay racionalidad política atrás de esto. O sea, si la elección es torpedear al gobernador de la provincia más grande que tiene el peronismo la que más fuerza le puede hacer de la oposición al gobierno, uff, o es una estrategia política que va a ser historia en los anales de estudios políticos o es un grave error. Claro. Bueno, Pablo Salinas, politólogo, muchísimas gracias por todas estas explicaciones y reflexiones y que tengas un buen fin de semana. Muy bien, igual por este, gracias. Muchas gracias, hasta luego.